Durante 24 años, el Festival de Documentales de Toronto Hot Dogs, el más importante de Norteamérica, ha sido una ventana para mirar en la pantalla grande las historias que reflejan el mundo contemporáneo y los conflictos internacionales. México ha estado siempre presente en esta cita internacional con temas realizados por directores mexicanos o de otros países. Es el caso del joven cineasta Mariano Rentería, quien presentó su corto documental La Esquina del Mundo, dentro de la programación del festival. El corto de 21 minutos se centra en la vida de la península Punta Cometa o Cerro Sagrado, ubicada en el extremo oeste del pueblo de Mazunte, en Oaxaca. Me parece fabuloso la idea de tener público internacional. Creo que las películas obtienen otra importancia cuando son vistas por otros ojos. Cristina Bringas, directora mexicana del Festival de Documentales Documenta Querétaro, también estuvo presente en Toronto y afirmó que este festival es reflejo de la multiculturalidad de esta ciudad. Siempre es una gran experiencia venir a Hot Dogs porque me permite tener una serie de posibilidades para llevar películas a Querétaro. Hot Dogs permite tener realidades de todo el mundo. Es un festival muy incluyente en cuestión de temáticas y nacionalidades. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.